Gente, ¿comenzamos? Hay muchos temas en apicultura, pero muchos. Nutrición, sanidad, flora, manejo, buenas prácticas, todo, todo, todo son importantes, pero desde el punto de vista sanitario, si hay un tema en que no podemos hacer vista gorda es en esto, ¿sí? Barrosis, ¿sí? Es la enfermedad hoy en el mundo que genera la mayor mortandad, ¿sí? De abejas europeas, ¿sí? No es menor del dato. Y genera muchos daños desde el punto de vista de los aviarios, genera mucho daño desde el punto de vista económico, ¿sí? Y es una enfermedad que hoy está presente en todo el mundo, ¿sí? Fíjense, ahí dice barroosis, van a encontrar bibliografías que hablan de barroasis, pero es así, técnicamente la enfermedad se determina como barroosis. Y fíjense abajo que tiene un nombre, tiene un nombre científico, poco alentador, ¿sí? Que es barroa destructor. No sé si se alcanza a ver con el mouse, ¿sí? En esta abejita que está un poco transparente, fíjense que acá hay algo que no es parte de la abeja, ¿sí? Bueno, ahí se les voy adelantando, ahí se la voy presentando, ¿sí? Esa es barroa destructor y ya el nombre nos indica algo, ¿no? Esta enfermedad, ¿sí? Es causada por un ectoparásito, un ácaro parásito que afecta a la abeja en todos sus estadios. Recuerden que la otra semana con Pablo seguro vieron bien el tema de desclasificación de enfermedades que afectan a la abeja en su estado de cría, en su estado adulto puro y en su estado de cría y adulto. Bueno, esta enfermedad afecta a la dos estadios. Y abajo hago una aclaración ahí que lo que hace este ácaro es alimentarse de los cuerpos grasos. La referencia que tienen abajo es que esto es nuevo, o relativamente nuevo, ¿ya? A principios del año 2019, un artículo que apareció en las actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos confirmaba que el ácaro se alimenta de los cuerpos grasos de la abeja, ¿sí? Ahora vieron que relacionamos con temas que vienen desde atrás, desde la biología de la abeja, desde el aspecto de nutrición, ¿sí? Si bien también se alimenta algo de la hemo linfa, durante décadas le hemos dicho que el ácaro se alimenta de la hemo linfa o la sangre de la abeja. ¿Sí? Pero bueno, en realidad va directamente a los cuerpos grasos, ¿sí? Y de ahí se alimenta. Ese es el daño directo que tiene el ácaro. Como les decía hace un rato, es la principal causa de muerte de abejas europeas en todo el mundo. A causa también de la muerte de colmenes y de apiario, ¿sí? En muchas partes del mundo. Y también acá hay que hacer una diferenciación, porque hay bibliografía que no es nueva, ¿sí? Que es bastante vieja y si encuentran bibliografía de antes del año 2000, no la van a encontrar como barroa destructo, sino como barroa jacobson, ¿sí? Hoy se sabe que son especies distintas, ¿sí? Originadas en lugares distintos. Ha habido también una evolución que barroa destructura en ese sentido. Ah, acá, antes de... Fíjense en esta... No sé si se ve bien o más. Yo lo puse como un poco transparente para que se pueda ver las letras. Pero quiero que hagan bien la vista a ese tipo de panal. Ahí tenemos abejas, abejas nodrizas. Esto es opérculo de cría, ¿sí? Cría recién opérculada. Y acá, todo alrededor, van a encontrar larvas. Y larvas grandes. ¿Sí? Que a la que no solamente a nosotros nos importa, sino la más interesada desde la visión de la barroa. Espero que se vea bien. Pero bueno, háganse esa vista, porque también va a estar relacionado con un poquito lo que vamos a ver adelante. Ahora, ¿de dónde viene este bicho? ¿Sí? Para que... ¿Saben lo que es eso? Y no me digan una barroa. Por favor, díganme un termíferio. Entonces, en realidad, barroa, en su origen, la barroa, esa barroa, Jokovsoni, en realidad, tiene su origen en este sector, que es el sudeste asiático. ¿Sí? Ahí, cuando no quiero tocar Australia, porque justamente ahí no hay. Pero todo lo que es parte de India, Tailandia, bueno, todo lo que es Indonesia, ahí, en realidad, se la detectó por primera vez. ¿Sí? Pero no sobre abeja europea, sino sobre abeja asiática. Y ya en el año 1904, en la isla de Java, se detecta sobre api sederana, que es la abeja asiática. Y también vamos a hablar del tema. Ahora, sobre la abeja asiática, nosotros no nos interesa. Pero fíjense en esto. En el año 64, si bien antes, en el año 52, se reportaron algunos este, algunos ácaros sobre la abeja melífera acá. ¿Sí? La primera notificación concreta fue en el año 64 sobre la abeja europea. Ahora, en este lugar, ¿Sí? O mientras estaba sobre la abeja asiática, el ácaro con la abeja asiática han tenido siglos de coevolución. ¿Sí? Lo llevaron a un equilibrio. ¿Sí? Ahora, cuando la abeja, o sea, la abeja asiática tiene comportamientos y tiene formas de, este, formas distintas en su metamorfosis, cuando se solapan las áreas, ¿Sí? Se supone que apicultores del oeste asiático que ya manejaban ápis melífera fueron solapando esas áreas donde solamente estaba sobre la piserana, ¿Sí? Y acá no existía, cuando se solapan esas áreas, ahí es cuando ese ácaro salta la abeja melífera y empieza el verdadero lío. ¿Sí? Fíjense a qué altura. ¿Sí? Entre el 65 y el 70 se difunde en toda Rusia, ¿Sí? También se presenta en Japón, China, India, Pakistán. En el 65 se la detecta también en Bulgaria, en Rumania. En el 71 ya estaba en el centro de Europa, ¿Sí? No es menor. Fíjense, ¿se le ocurre alguna asociación entre algo que tenemos presente, si bien fue muchísimo más rápido? ¿Sí? Acá estamos hablando de un ácaro, ¿Sí? Y las abejas. Fíjense la manera en que se difunde, la rapidez con que se difunde, ¿Sí? Hasta el año 71 en Alemania. ¿Qué pasa después en Alemania? No lo sé. Sí sé que en el año, en el mismo año se lo detecta ya en el continente americano. Así, qué pedazo de salto que pegó la barba, ¿No? ¿Cómo lo hizo? Gracias a los apicultores. Se supone, y la bibliografía por al menos así lo avala, es que en Paraguay hay una colonia muy importante de japoneses y entre ellos apicultores que importaron abejas reinas con abejas, con algunas abejas no dice que pueden haber llevado el ácaro desde Japón. ¿Sí? Ahí se introduce en América. Ya en el año 71 son los primeros reportes en Paraguay. ¿Sí? Y recién en el año 76 tenemos en Laguna Blanca, ahí me salió bien, siempre digo Laguna Brava y eso está en la Roja. En el 76 se tiene el primer reporte en la localidad de Laguna Blanca en Formosa. ¿Sí? Fíjense que entre Paraguay y Argentina a esa altura sobre el río Picomayo es el único límite físico que tenemos entre los dos países. Así que esos enjambres que podían haber estado contaminados con el ácaro es muy fácil que pase en Argentina. De hecho, se supone que antes del 76 ya había ingresado y no fue detectado. Y después por ahí más adelante tenemos ya en algunos países de África en el 87 es el primer reporte en Estados Unidos y en el, no está ahí indicado, pero en el 86 entra en México. ¿Sí? De hecho, los mexicanos a partir de ese momento tienen toda un área del Senasi que es el correspondiente al Senasi nuestro, todo un área de control de la abeja africana. ¿Sí? Tratando de que no suba hacia arriba. no lo han logrado, de hecho, un año más tarde ya se lo ve en Estados Unidos. Pero bueno, fíjense, lo que quiero demostrar acá es la velocidad con que se propagó en todo el mundo. ¿Sí? Y hoy solamente reportado que no tiene ácaro es Australia. ¿Sí? También algunos países de acá del sur de África, sí, pero no es porque no existe ahí la barroba, sino porque no hay reporte, no hay investigación, no han buscado tampoco. Y donde obviamente no hay es en aquellos lugares donde no hay abejas. ¿Sí? Por lo menos no hay abejas europeas. ¿Sí? Toda la zona norte, zona ártica y antártica por supuesto que no hay. En el resto está presente. ¿Sí? Ahora, les dije que le iba a hablar, voy a hacer bastante rápido, la diferencia entre los hospederos. ¿Por qué este ácaro en la abeja asiática está en equilibrio y por qué no lo está en la abeja europea? Ahí tenemos la barroa, el ácaro barroa, algunos dicen el barroa, otra gente o la mayoría le dicen la barroa. Y api serana es la abeja asiática y api malífera es la abeja europea. ¿Por qué en api serana está en equilibrio? Porque solamente se reproduce en la celda de sangra. Ahora, equiparando, sería el mismo tiempo de operculado que tiene la abeja obrera, en esa abeja, en la abeja asiática. En cambio, bueno, sigamos con la abeja asiática. La abeja asiática tiene un comportamiento de grooming, que no es otra cosa que el comportamiento higiénico alto, altísimo. La abeja lo detecta o en su cuerpo o en el cuerpo de otra abeja que está al lado, inmediatamente lo que hace es tratar de sacarla. La saca, la muerde. De hecho, hay fotos, muchas fotos de ácaros lacerados con miembros que están amputados justamente por este comportamiento de autolimpieza o comportamiento higiénico. Pero no solamente ese comportamiento higiénico asociado a sacarse el ácaro de arriba, sino con también la habilidad de detectar el ácaro adentro de las celdas y extraerlo. Y también está el comportamiento higiénico de la mantención de la higiene de toda la colon. Es superior a la abeja europea. Ahora, esto sí es importante porque, por ejemplo, las celdas de zángano de la abeja asiática, solamente ese zángano puede salir de la celda si una abeja nodriza lo desopércula. Aparte, no lo hace el zángano solo porque tiene otra estructura de protección, otra envoltura dentro de esa pupa, que se llama cocón, no hace falta que se lo aprendan, pero eso hace que el zángano que está ahí adentro no pueda nacer solo. Y si la abeja nodriza detecta que adentro de esa celda hay un ácaro, hace que se muera el zángano, pero también la barroa. Eso es parte de la estrategia también del control de la población del ácaro. Y, bueno, es lo que acabo de decir, en caso de que estén parasitadas, esas abejas no desoperculan la celda y el zángano muere. Y los ácaros encerrados ahí también. ¿Qué pasa en la abeja europea? Se reproducen celdas de zángano. De obrera y hay algún este le ha ido por ahí en alguna oportunidad que con el ataque ha sido muy, muy, muy fuerte se lo ha detectado también en la celda de culturas celdas reales. Ese comportamiento higiénico está menos hasta en toda nuestra abeja. De hecho, hoy muchas de las estrategias para fortalecer la apicultura y que barroa no haga tanto daño es tratar de buscar abejas tolerantes a esta enfermedad. Pero bueno, ese comportamiento higiénico, lo que sí estamos haciendo es tratar de elevarlo para que sea por lo menos abeja tolerante. No estamos hablando de abejas resistentes. Los zánganos nacen solos, ya sabemos, en la abeja europea. Entonces, ácaro que estaba multiplicándose en la celda de zángano nace con el zángano. Ya vamos a hablar de eso. Y la reproducción digamos en este sentido sobre apis melífera, la abeja europea en la que nosotros manejamos, la reproducción es muchísimo más efectiva que en la abeja asiática. Por eso, sobre la abeja asiática lleva siglos de coevolución y eso mantiene digamos bajo línea de peligro las colmenas de la abeja asiática. En la colonia de la abeja europea tenemos ahí algunos inconvenientes. ¿Sí? No tenemos siglos de coevolución. ¿Sí? Recuerden que la primera vez que se lo detectó fue allá por el principio de la década del 60. y no podemos lograr una coevolución ¿Sí? En menos de 50 años. ¿Sí? 50, 60 años. Eso va a llevar tiempo por lo que tenemos que hacer controles de estos ácaros y mantenerlos nosotros a raya, ayudarle de alguna manera al ácaro barro. ¿Sí?